Hola, buenas noches Costas. Habíais venido a ganar y al final Baskonia ha dominado el partido. Sí, han empezado muy bien con 8-0. En general han metido muchos tiros que han fallado en Málaga en el primer partido. Nosotros hemos empezado muy mal en la defensa, pero lo importante es que tenemos el partido de lunes en Málaga y queremos ganar con nuestra afición. Vamos a ser mejores. Habéis tenido problemas para defender el triple, ¿les han entrado muchos? Bueno, sí, hoy sí, pero creo que es nuestra defensa ayudar mucho en la penetración. Pero bueno, creo que si lo hacemos mucho mejor, vamos a defender mejor sus tiros y coger el bote y correr. En el primer partido la afición en Málaga fue determinante. ¿Crees que para este tercer partido será incluso más? Más, que van a llenar el pabellón y ayudar muchísimo para este tercer partido es muy importante para nosotros. ¿Cómo está entonces la mentalidad en el equipo? ¿Muy positivos? Siempre, muy positivos. Mañana vamos a ver el vídeo de hoy, el partido de hoy, a ver qué hemos hecho bien y lo importante lo hemos hecho mal y mejorar y seguir porque tenemos el partido en Málaga y queremos ganarlo. Muchísimas gracias. A vosotros.